Todo está bien ordenado. Con la policía no puedes jugar. No puedes andar corriendo recio aquí en la ciudad. No puedes andar manejando borracho. Te dan un ticket o te meten a la cárcel. Te suspenden la licencia de la mejor de por vida. Un orden. Pero tengo derecho a mi licencia, manejando borracho. ¿Verdad que no está razonable? Pues que tiene, pues que maneje. Pues sí, mientras no se accidente con tu hijo que te lo mató. Mientras no choque con tu hija que ya no la vas a ver nunca más. Entonces ya peleas. Ya quieres que se le quite la licencia al borracho. Razonable, sentido común. Todos aquí tienen un orden establecido. La persona se excluye sola. ¿Por qué le han quitado la licencia? Pues que andaba haciendo. No se le ha quitado nada más por quitar. A lo mejor hay casos. Porque el hombre es injusto. El hombre es malo. A lo mejor por ahí simplemente le caíste mal, te la quitó. Está bien. Entonces puedes pelear por tu derecho. Puedes pelear por tu licencia. Y te dan un citatorio o una cita. Si no te pareció lo que hizo el policía, ve y pelea por tus derechos. Y ahí vas con tu abogado, vas tú a pelear por tu derecho. Porque fue una injusticia. Pero cuando te lo mereces, ¿por qué vas a pelear?